El equipo generaleño sacó un valioso triunfo en casa ante el equipo de Cotobrus en el marco de la jornada 13 de la Liga de Ascenso. Los dirigidos por Edgar Carvajal aprovecharon su localía para imponer condiciones en un juego que estuvo marcado por el roce en media cancha, influenciado por las condiciones difíciles en las que estaba la gramilla del polideportivo de Pérez Celedón. Con estos tres puntos el equipo de Azpuma se ubica cuarto del grupo B con 21 unidades, dos menos que los líderes OSA, Barrio México y Jacó Reis que tienen 23 puntos. Sí, sí, ahora no se puede pestañear aquí en casa ni en visita, ahora hay que trabajar fuerte para sacar los resultados de casa y de visita. Ahora por dicha tenemos semana larga, estamos libres el fin de semana para trabajar las cositas que hemos venido fallando y hay que trabajar fuerte para lo que viene. Los generaleños tienen clara su responsabilidad de sumar de tres en cada duelo final, en primera instancia porque lo cerrado del torneo no les permite ningún margen de error y además porque consideran que el haber ascendido a la primera división recientemente los obliga a ser protagonistas del torneo de ascenso. Estamos dando todo en la cancha, estamos poniendo todo en la cancha y hay que ponerlo para estar ahí en la fiesta, es una fiesta la verdad, estar ahí en semifinales, en cuartos, en octavos, en una final, es bonito vivir esas experiencias y es un grupo joven, la verdad, buen grupo joven y entonces hay que, de eso los estamos incitando a eso, al gane, hay que estar atento a ganar siempre por la victoria para que llegaran a final o algo así, para que sientan esa vivencia porque como te digo son jóvenes y quieren crecer, son del cantón, son buenos jugadores, la verdad son buenos jugadores y el profe le da oportunidad, entonces hemos armado un grupo bueno, sano, la verdad es importante, entonces estamos de eso, para trabajar y fuertes. Hemos bien claro que en la situación en la que estamos no podemos perder ningún partido, ni los que faltan, o sea, si queremos meternos en una zona de clasificación o mantenernos ahí, hay que ganar, hay que ganar todos los partidos. Desgraciadamente en casa habíamos sido muy poco fuertes, hemos sido muy fuertes afuera, fuimos a ganar a Osa, fuimos a ganar a Zambito, fuimos a ganar a Turrialba, fuimos a ganar a Pocosí, empatamos en Cariare, y aquí de cuatro partidos hayamos sacado solamente un punto, y ahí es donde estábamos fallando, yo creo que hoy logramos hacer valer la casa y sumar tres puntos, que vuelvo a repetir, no nos sirve de nada si no sacamos los partidos que vienen. En la próxima fecha el equipo de Azpuma estará libre, una situación que lo puede sacar de los puestos de honor, ya que sus seguidores más inmediatos como Acerri y Cotobrus tendrán participación, por lo que de ganar enviarían al equipo de Pérez Celedón al sexto sitio del grupo B. Sí, preocupa un poco, pero nosotros tenemos claro, número uno, que los rivales que van arriba de nosotros, en el caso Barrio México, hoy creo que están un punto abajo de nosotros, porque tenían 20 puntos, y tienen que enfrentarse con nosotros, entonces ahí va a ser la diferencia, hoy es donde tenemos que ser contundentes y mostrar la casta de equipo campeón, de equipo que siempre ha dado que hablar en la liga de ascenso. Sumar de tres en casa y rescatar puntos fuera es parte de la convicción que tiene el equipo de Azpuma sobre el cierre de este torneo, esta podría ser la clave según consideran para lograr el boleto a cuartos de final.